Yo soy de la Altar y Gastón, ¿no? Somos de la escuela civil y tenemos muchas nuestras escuelas. Y a la bandeja. El obsequio, la bandeja que es espectacularmente hermosa y luminosa, dice así, la Municipalidad de la Costa, a la EPB número 5 del Tuyú, en su 50 aniversario, el señor Intendente Municipal, doctor Juan de Jesús, 1957-2007. Y es muy breve, dice así, Pude haber ansiado recorrer el mundo, pincelando soles llenando mis ojos, de luces paganas, escalando alto las cumbres tajantes que viste la fama. Pero usted será alguien que con sus dos manos manchadas de tiza, intenta con ansias guiar el sendero de futuros hombres, que rumbo al mañana despliegan sus alas. Elegí el destino que marca los pasos del tierno universo, que marca la infancia, sembrando con calma, cosechando tantos. Elegí el más puro de todos los campos. Esto alcribe Débora Sengler, una docente radical en Israel. Muchas gracias y feliz cumpleaños, Escuela Número 5. El doctor de Jesús, bienvenido. No solamente los alumnos que están viendo este deslumbamiento de este cumpleaños en cuenta, sino la emoción de cada uno de los papás, la emoción de sus docentes que han visto cómo va dando fruto ese amalgamar de esa personalidad que acompaña a nosotros los papás, formando hombres de bien. Agradecer a los alumnos que también se han hecho presentes para decir gracias a Escuela. Gracias a Escuela que me viste y me marcaste, el camino en la vida que me marcaste a fuego desde muy pequeño, en tantos valores, en tantas cosas, que cuando lo que aprendí aquí lo reforzaba en mi casa, y lo que me decían en mi casa lo reforzaba en la escuela. Mi homenaje y agradecimiento a todos los docentes que han hecho posible esto, noble misión, noble profesión, y nunca bien reconocidas. A todos los que fueron, a los que son y a los que vendrán, adelante por la educación pública, adelante por dar a nuestros jóvenes lo mejor. A la Compradora, por supuesto, a los jóvenes que hacen posible ayudar a tantas cosas que todavía faltan, y ya algo me han dicho aquí, vos que te vas a ir para la provincia, no te olvides, me dijeron, no te olvides que tenemos que ampliarla, no te olvides que hay que arreglarla. Y el ser complementar. Bueno, ya tengo. Y el ser complementar. Ya me está diciendo que cumpla hoy. Hoy quiere que cumpla. Dame un cachito. 10 años, 10 años, 10 años, bueno. Vamos a cumplir, vamos a cumplir. Bueno, pero bueno, más que nada lo que quería era sumarme al clima festivo, a este lindo aniversario, y el mejor homenaje de agradecimiento y gratitud a los papás que hacen tanto posible para que nuestros chicos realmente tengan buen camino. A los abanderados, estoicos abanderados, con este Día del Sol, y las maestras que nos acompañan, mucha fuerza, mucha fortaleza, y con orgullo. Y a los queridos jóvenes de aquí de la Escuela de Arlado, felicitaciones. Lo mejor que tenemos nuestros jóvenes, que nos han representado, no solamente en la provincia, sino que en la nación, y ahora a nivel internacional. Hay valores o no hay valores. Hay valores. Están los maestros trabajando, están los maestros trabajando. Están los papás acompañando, están los papás acompañando. Así que eso es lo más lindo. Y bueno, así que todo el corazón, adelante. Muchas gracias por...